Perdóname por mi misericordia De lo que todo fue Dime a mi ser A mi lado en mis noches y días Y me aferré a la idea Que tú eras el amor de mi vida Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar mi corazón Por pegar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme esta paz y historia de amor Y te pido perdón Por haber esperado demasiado Y un perdón Te pido perdón Me daba en el Señor Yo no me pido perdón, perdón, perdón Y yo no me pido perdón Y yo no me pido perdón, perdón, perdón Y me hace real idea que tú eras el amor de mi vida Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberme confiado sin dudar mi corazón Por pegar mi alma en tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme en la parte historia de amor Y te pido perdón, perdón Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar mi corazón Por entregar mi alma en tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme en la parte historia de amor Y te pido perdón Por haber esperado demasiado Y te pido perdón, perdón 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 Y te pido perdón, 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 perdón Y te pido perdón, 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 perdón